La agrupación venezolana más prestigiosa del mundo, con más de seis décadas de triunfales presentaciones. Los Melódicos llegan para estremecer al Teatro Junín con sus más grandiosos éxitos. Tienen los ojos perros, como en la noche oscura. Y el Insigne Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas de Venezuela los acompañarán para hacer del increíble evento una gran gala sinfónica, en lo que será el acontecimiento musical del año. Teatro Junín de Lujo, Los Melódicos, en una transmisión conjunta de Corazón Llanero, TVS, BTV, TV Fan, Vive TV y Colombella, este domingo 22 de diciembre a las 8 de la noche. Ama y Siente, Corazón Llanero.